Muy buenos días, ¿Cómo están? Bienvenidos a Saboreando la Mañana, son las nueve y treinta en punto, hoy tendremos muchísima, muchísima información, hay unos invitados en cocina, mi cari, que está de locura. Así es, gordito, muy buenos días, qué gusto poder compartir con ustedes, hoy estamos ombliguito de la semana y yo no sé qué pasó, yo estaba en Camerino hoy, mi querido gordito, y vi las nueve y nueve, y yo, todavía me falta, ¿Cómo no tomar un cafecito? Y después, ¡Ah! ¡No! ¡Estoy tarde! Y claro, ahí salí, ahí salí corriendo, pero bueno, no importa, con la mejor energía para iniciar hoy un nuevo día, muchísimas gracias por acompañarnos, como dijo el gordito, ya huele, esta cocina va a estar deliciosa. Muy bien, hay bastante y delicioso, bastante y delicioso, usted lo verá en Saboreando la Mañana, y además, como siempre, información, entretenimiento, y no podemos jamás abstraernos de lo que está sucediendo en el mundo, por eso, empezamos con... Así está el mundo. Así está el mundo. Y arrancamos, mi querida Kari, y con teléfono en mano, porque hace nada más que tres y dos horas, respectivamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió dos cosas realmente fuertes en Twitter. En Twitter, perdón, un tuit de hace tres horas, hablaba de que, escuchen bien, escuchen bien, prepárese Rusia, porque pueden venirse bonitos, nuevos e inteligentes misiles. Entonces, ustedes no deberían ser socios o apoyar a un asesino que mata a su pueblo con gas y lo disfruta. Ese fue el primer tuit dirigiéndose a Rusia. El segundo tuit, hace dos horas aproximadamente, habla y dice, nuestra relación con Rusia es peor ahora que nunca, incluida la época de la Guerra Fría. No hay razón para esto. Rusia necesita ayudar con su economía. Ahora, algo está pasando, dice, las naciones deben trabajar juntas. Acabemos con la guerra armamentista. Eso es lo que dijo Donald Trump hace dos horas. Recuerden que hace tres horas, mi querida, dice que si Rusia sigue apoyando a Bashar al-Assad, este dictador sirio, vendrían la presencia de misiles, y lo dijo literal, nice, o sea, misiles bonitos, mejores e inteligentes. Arregló seguido, dice que es el peor momento de la relación entre Estados Unidos y Rusia, pero después de que dijo eso, dice que debe terminarse la carrera armamentista. A uno le tiene sufriendo, ¿no? Exacto, gorditos, en realidad no sabemos qué es lo que va a pasar, porque si no es con Corea del Norte, ahora está con Rusia. Es impresionante, y yo no sé, también, es como hablar de, obviamente, nadie quiere que suceda absolutamente nada, pero Donald Trump también ponerse a hablar de armas, es como, no sé, ¿no? Es extraño. Es bastante extraño, obviamente, primero creo que uno tiene que, lo que predica, practica, sabemos todos los atentados también que ha sufrido Estados Unidos, así que empezar por ese lado, pero como usted dice, nos tienen con el corazón así como que bombeando, sí, y viendo a ver qué es lo que puede suceder. El común de los cristianos somos un insecto dentro de este planeta, hay que ser claros. Y dos naciones tan fuertes, tan grandes. Dos naciones tan poderosas, definitivamente se podría haber afectado todo el mundo en caso de llegar y darse este tipo de situaciones. Así es, gordito, esperemos que solamente quede en un bla bla como fue con Corea del Norte, ¿no? Solamente hablar y dar como que el perro que ladra. Y ojo que tiene una reunión en mayo, ¿no? Entre Kim Jong-un y el presidente Donald Trump, o sea, se avecina una serie de reuniones para empezar una campaña de desnuclearización en la península de Corea, habrá que ver qué es lo que sucede, pero arregló seguido, ocurre esto. Ocurre esto. Bueno, gordito. Todo esto por el ataque, el presunto ataque con armas químicas. Así es, y bueno, a esperar, Dios quiera que no suceda nada más allá, porque como usted dice, lamentablemente el mundo completo, pues, estaría afectado con estas naciones que son tan grandes, tan, tan fuertes y con tanto armamento que podrían causar tanto daño a nuestro, al mundo entero, ¿no? A todos los países. Indudablemente, mi querida Kari, y vamos a hablar también de la cumbre de las Américas que se va a dar en estos días en Lima, Perú, a la cual no asiste Donald Trump. Él el día de ayer anunció que no asistiría a esta, no asistiría a esta cumbre porque tenía que precisamente enfrentar y saber qué es lo que iba a suceder en reacción con Siria. Pero quien también no estará, a pesar de que no le invitaron y se quería colar, era el presidente Nicolás Maduro, quien descarta ir a la cumbre de las Américas y denuncia el desprecio de Trump. Dice, el presidente venezolano Nicolás Maduro descartó este martes asistir a la cumbre de las Américas en Lima, a la que había prometido acudir contra viento y marea, pese a que el gobierno peruano vetó su presencia. O sea, retiraron la seguridad citotextual a toda la delegación de Venezuela, por eso anoche decidí que no voy a ir a la cumbre, dijo Maduro, quien consideró que la ausencia de su homólogo estadounidense Donald Trump prueba el desprecio que este siente por varios mandatarios de la región. Trump canceló este martes su participación en la cita, que se celebrará el viernes y sábado próximos, este fin de semana en Lima. Maduro dijo que esos días permanecerá en Venezuela para conmemorar la derrota del golpe de Estado, que en 2002 sacó brevemente del poder al fallecido presidente Hugo Chávez Frías. Dije, dos puntos, llueva, truena, relampagué. Llego a Lima, así sea, nadando, eso es lo que dijo. Pero esta cumbre no está en nuestras prioridades, no hay ningún tema que se vaya a decidir. Es una verdadera pérdida de tiempo, dijo Maduro en un acto público transmitido en cadena de radio y televisión. El presidente venezolano aprovechó para remeter contra varios de sus homólogos a quienes según él, Trump desdeña, cito textual, los desprecia, él no se quiere sentar con Enrique Peña Nieto de México porque es poca cosa para él, no se quiere sentar junto a Mauricio Macri porque le huele mal, no se quiere sentar junto a Juan Manuel Santos de Colombia porque le huele a berrinche, exclamó. El 3 de abril, el canciller de Perú, Néstor Popolicio, afirmó que el presidente de ese país, Martín Vizcarra, mantenía la exclusión de Maduro, decisión tomada ya por el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski. Popolicio explicó que la actitud del gobierno venezolano de imposibilitar las elecciones libres y justas que cuenten con legitimidad y credibilidad es un impedimento insalvable para participar en el encuentro. Kuczynski fue uno de los impulsores del Grupo de Lima, bloque de 14 países, que desconoce los comicios anticipados venezolanos del próximo 20 de mayo en los que Maduro busca ser reelecto para un segundo periodo hasta 2025. El Grupo de Lima acusa al gobernante socialista de quebrar la democracia y de generar una crisis humanitaria en Venezuela. Y ojalá sirva la cumbre, mi Cadi, para tratar el tema Venezuela porque ya es inhumano lo que se dice. No, es inhumano hace muchísimo tiempo, mi querido gordito, lo que nosotros podemos ver, sin saber exactamente lo que ellos están viviendo, manera inhumana. Y cada vez más también se unen varios cantantes. Recién se me fue el nombre de este cantante venezolano. Ricardo Montaner, que está haciendo vocero. Una canción y por supuesto un video bastante fuerte, un video muy estremecedor. Ya nosotros que no podemos hacer nada más que en nuestras oraciones y pedir que los presidentes ya hagan algo, ya luchen, ya no sé, o sea, pero yo creo que eso ya es tan inhumano lo que está viviendo la gente venezolana que ya deberían hacer, y a mi manera de ver, se le he dicho así a Nicolás Maduro. Ah, sí, por supuesto, nadie le iba a parar bola, ¿no? Porque para, o sea, si a uno no le invitan, no esperes que te den seguridad, no esperes que te rindan pleitesías, ni siquiera los honores militares protocolarios. Así nomás es la cosa. Lo que sí esperamos y apelo como ecuatoriano es que la posición de nuestro país frente a Venezuela, a lo que sucede en Venezuela, sea clara, sea tajante y sea pegada a la realidad. No queremos posiciones tibias, no queremos abstenciones. Neutras para nada, exacto. No, queremos un rechazo frontal a la dictadura de Maduro. Así es, porque no se trata de un país u otro país. Eso lo pido yo personalmente. Sí, yo estoy tratando de acuerdo con usted. Somos personas, somos seres humanos, no importa de qué país seamos, no importa absolutamente nada, religión, raza, no importa nada. Son seres humanos que están sufriendo de una manera terrible, de una manera que no es humana, no la podemos ver por ningún lado. Así que, gordito, yo me sumo a usted, así que espero que nuestro país se pare bastante fuerte y logremos conseguir algo, ¿no? En unión de todos los países, lograr conseguir algo para beneficio de nuestros hermanos venezolanos. Imagínense lo que es que uno tenga que salir de su casa. No, gordito. Que tenga que huir de su país. Salir corriendo como sea. ¿A qué extremo debe llegar la desesperación para uno tenga que irse? ¿Sabe por qué no se van de Cuba? Porque es una isla. Pocos han logrado salir, muchos han muerto en el mar. Es lamentable, es lamentable. Y lo peor es que todos los que están encontrando, todos los que están huyendo, ninguno va, ninguno se va a Cuba, ¿no? Ninguno se va a Venezuela. Los corruptos latinoamericanos, los corruptos latinoamericanos, que están cayendo en varios países, en Argentina, por acá también, ninguno se va a Venezuela, ninguno se va a Cuba, a esos paraísos. Eso nomás. 9 y 40 en la mañana. Así es, mi gordito bello, pero bueno, vamos a cambiar de tema y vamos ahora sí a hablar de algo que nos gusta mucho. Le dejo aquí un momentico, este y uno para acá. Algo delicioso. Claro que sí, vaya usted, mi querido gordito, porque el día de hoy tenemos invitados especiales en la cocina, por supuesto que nos traen comida extraordinaria. El gordito ya está listo, los invitados ya están listos, así que les quiero dar la bienvenida. Se ve comida deliciosa, mi gordito bello. Vea, usted también está uniformada aquí con Carlos de Aveda. ¿Ah, cierto? Estamos todos uniformados. Estamos todos uniformados, miren. Todos uniformados con nuestros amigos de Chorigol, que nos traen deliciosas hoy, sí, señor. Bienvenido, gracias, Carlos, por estar aquí. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son estas especialidades? Que vean, déjeme decirle, maravilla. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, acá estamos como para hacer lo que es realmente una parrilla de Argentina, ¿no? Con muy buena carne, morcilla, chorizo, un chorizo picante especial. No sé si se pueden nombrar las empanadas con el nombre correcto, pero son empanadas para la entradita argentina y el post de la Argentina. ¿Estás nombró? ¿Estás nombró? Lechuga y cebolla, ¿no? Eso es lo que vamos a preparar hoy. Vamos a hacer con una receta especial argentina, con el chimichurri de la abuela. Receta de la casa. Más o menos, ¿qué es lo que lleva un chimichurri de la abuela? El chimichurri de la abuela. Lo que te pueda contar. Sí, sí. Este, el típico, ¿no? El orégano, el aceite de vinagre, ajo, un toque especial de ají, el ají ecuatoriano. Eso es un poco para hacer un mix con Ecuador. Y el ingrediente de la casa, ese rojito que le da un tono, ese es el secreto de la abuela. Ese es el secreto de la casa. Y en cuanto a cortes, ¿qué tenemos hoy día? Hoy tenemos una picaña, que en la Argentina se podría llamar cuadril, que es la parte importante. ¿Por qué se llama picaña? En Brasil la llaman así porque es en donde le pican para que camine. Entonces es picaña en portugués con NH, no con ñ. Así es. Y el bife de chorizo, o tibón sin el hueso, o re-bike en Estados Unidos, que es más o menos lo mismo. ¿Por qué siempre en la parrilla necesitamos grasa? Claro que sí. Si no tiene grasa, sirve para el sartén, no para la parrilla. Así que en eso estamos. ¡Qué maravilla! Y nos van a seguir dando todos esos consejos. ¿En cuanto a embutidos? En cuanto a embutidos, la morcilla, el chorizo artesanal que hacemos nosotros. Muy bien. Y el chorizo picante, un poquito, un tono más español, ¿no? Con un ají molido ecuatoriano. ¡Qué bien! Eso lo vamos a ver más adelante y seguiremos conversando con nuestros amigos de Chorigol. Todos aquellos secretitos, esos secretitos al momento de azar, de tener estas delicias y nos vamos a echar una empanada. ¡Claro! La empanada también será parte del menú hoy en Saboreando la Mañana. No le pierda detalle. Nos vamos con Mikari y al volver estaremos junto a Carlos y David. No se lo pierda. ¡Qué rico! ¿Quién se lo va a perder, mi querido gordito? Si ya se me hizo agüita la boca con esa comida que vamos a tener el día de hoy. Pero, por supuesto, esa comida y todo este programa llega a ustedes gracias a nuestros auspiciantes. Casero, Ecuador, hecho helado. Nutre tu piel con un delicado cuidado del nuevo DOP con leche de coco. Y muchísimas gracias también a Bonela. Delicioso sabor con menos grasa. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes por acompañarnos cada mañana. Y es momento de ver algo que nos gusta y nos gusta mucho. Mundo Rosa. J Balvin se caracteriza por su gran sentido del humor y su carisma. Y para muestra, este video que compartió en las redes sociales, donde se puso a bailar muy feliz. En el clip que publicó, se puede apreciar que primero el cantante bailó al ritmo de su single X, que lo hizo en colaboración con Nicky Jam. Después, la música siguió y el reggaetonero mostró sus mejores pasos de baile con el tema Scooby Doo Pa Pa, el éxito del momento, interpretado por el DJ Cas. El colombiano se dividió con la banda de músicos que lo animaron. Junto a su post escribió, mi banda de venezolanos y colombianos en la calle, X y Scooby Doo Pa Pa. Dime, le escribió a Nicky Jam. El video ya superó el millón de reproducciones. Cabe señalar que este tema se viralizó en las redes sociales y se convirtió en un divertido challenge de baile. Por otro lado, Carmen Villalobos siempre tiene muy contentos a todos sus seguidores. Incluso los consiente con publicaciones bastante, bastante sexys y todos quedan encantados. Sin embargo, la foto que publicó la autriz causó controversia. La colombiana compartió una imagen en su cuenta oficial de Instagram en la que lució un peligroso bikini. Además, Carmen hizo una poste muy sexy y escribió, sale el sol, se va, sale el sol, se va, aprovechando antes de salir a otro llamado nocturno. La actriz enseguida obtuvo muchos likes de sus seguidores. Hasta el momento ya superó los 304 mil, pero lo que llamó la atención es que sus fans comenzaron a lanzar mensajes en los que resaltaron la pancita de Villalobos. Incluso muchos usuarios señalaron que tiene barriga de embarazada. En eso fue Mundo Rosa, mi querido gordito, por un rato, por un rato. Por un lado, J Balvin estaba demostrando también sus dotes de bailarín. ¿A usted le gusta J Balvin? ¡Oh! ¿A usted le gusta su música, no? No, o sea, tiene sus canciones súper ajosas, el man es en buena onda, lo que él dice, incluso mi música no discrimina a nadie. Me parece bien, él vacila su patín, no es un tipo ofensivo, trabaja honestamente, creo que no le roba a nadie. Y mientras uno trabaja honestamente y mantenga a su familia así, vea. Está perfecto. Bueno, a mí no es mucho de mi agrado, no me gusta mucho. Pero bueno, en todo caso, como usted dice, mi querido gordito, está haciendo su trabajo y a mucha gente le encanta. Aquí nos demostró que puede bailar también Scooby-Doo, papá, esa canción que tanto se puso de moda. Y ahora sí vamos a hablar también de Carmen Villalobos, ya se fue. Ya no importa, ya no importa. Y Carmen, no creo que es Carmen, yo creo que me equivoqué ahorita. No sé. ¿Cómo se llama? Carmen Villalobos. Ah, sí, Carmen Villalobos, sí, esa no, no estará embarazada, eso lo sabremos después. Ahora sí, mi querido gordito, más adelante, ahí está. Pero mire, verá, ahí la foto, ahí la foto polémica. No se pueden subirme una librita de peso que ya les están criticando y ya les están diciendo. Dicen que ahí se le ve pancita embarazada. Bonita le veo yo. Yo también le veo cuerazo, verá. Linda le veo yo. ¿Para qué también? Lindota le veo yo. Sí, súper guapa, pero bueno, en todo caso solamente el tiempo podrá decir si está o no está embarazada. Déjenme especular con la gente. Sí, por favor, déjenme especular. Y si te subió una que otra librita también, pues, ¿qué pasa, gordito? Sí, pues puede pasar. Dios mío, tanto. Ahí está, vea. Déjenla vivir, por favor. Déjenla vivir. Déjenla vivir, por favor, déjenla vivir. Vamos a hacer una breve pausa, damas y caballeros, y al volver un tema interesantísimo. Tema muy interesante. Vamos a tratar del bullying, mi querido gordito, pero en redes sociales. Así es. Nosotros muchas veces no nos enteramos, no sabemos si nuestros hijos están atravesando por esta situación que resulta muy complicada. Nosotros vamos a estar aquí con nuestra querida doctora Santiana para que ella nos dé tal vez esos consejos y tal vez esas alarmas, mi querido gordito, para saber si nuestros hijos están afrontando esta situación que resulta difícil y dura. Eso es correcto, mi querida Kari. Usted tiene varios recursos. Lo conversaremos con la especialista. 9.48, pausa y regresamos. Ya venimos. Así es, gordito, queremos darle bienvenida a la doctora Santiana. El día de hoy pues vamos a tratar un tema muy interesante, mi querida Doc. Bienvenida, qué gusto tenerla aquí. El día de hoy vamos a tratar el bullying, pero cibernético. Este acoso que también resulta terrible y para los chicos resulta bastante complicado, pero tenemos dos lados, como lo estábamos comentando hace un momento. El lado del que hace el bullying y también el que sufre el bullying. ¿Con quién empezamos? Bienvenida, mi querida Doc. Gracias y buenos días. Mira, este es un tema lamentablemente muy frecuente. El tema del internet es totalmente generalizado, el uso. Entonces, es algo que se da en todos los niveles, en los colegios, en los trabajos, con los jóvenes, en la universidad, a todo nivel de estudios. Este es un tema que realmente nos debería preocupar, no solamente ocuparnos de resolver, sino pensar que hay que tomar medidas. Pero tomar medidas no es solamente decir, ya vino el hecho, ahora qué hacemos. Hay que prevenir. Hay que prevenir. ¿Por qué un muchacho? Porque normalmente son más jóvenes los que hacen este ciberacoso, esta ciberviolencia. ¿Por qué ellos se permiten eso? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Dónde está esa empatía, ese respeto, esa consideración por las demás? Es como que ellos pierden límites y por venganza, por iras, por no asumir fracasos, por no asumir rechazos, por no asumir que una persona no quiere estar emocionalmente con ellos o que tuvieron un problema en el trabajo, no les importan las consecuencias y lo que hacen es hacer daño. Piensan que porque están atrás de una pantalla y no ponen su nombre, jamás nadie se va a enterar. Pero ellos no saben que incluso la policía dispone de un departamento precisamente para este tipo de situaciones. Entonces, tanto en los adultos, en los jóvenes, en los niños, debemos estar pendientes de qué es lo que pasa. Porque está siendo una amenaza y cualquier amenaza afecta la estabilidad. Porque la amenaza significa me van a hacer daño, me están haciendo daño, me están perjudicando. Mi estabilidad, mi estabilidad no solamente emocional, sino personal. ¿Qué está pasando con mi vida? Y mucha gente lamentablemente acoge en estos comentarios y lo asumen como cierto. Claro, claro. Rechazan nuevamente a la víctima y la víctima se siente peor. Es que definitivamente ese es el problema. Y claro, como usted dice, nos resulta tan fácil ponerte tras de una computadora, tras de un celular y escribir todo lo que quieras. Pero de hecho nos pasa a nosotros, a nosotros nos pasa muchísimo. La gente muchas veces se cree dueña de nuestra vida, de lo que hacemos, de que si sonreímos, de lo que no hacemos también. Y nos describen cosas que podrían resultar molestas e incómodas. Pero tal vez ya somos adultos, no todos, pero podemos afrontarlo de alguna manera. ¿Qué pasa con los adolescentes, mi querida Do? ¿Cómo reconocer tal vez cuando nuestros hijos están atravesando por una situación de esta complicada y prefieren quedarse callados y no decirnos nada? ¿Qué hacer ante esta situación? Primero diferenciemos. El acoso significa que es repetitivo. Que alguna vez te manden una amenaza es simplemente una amenaza. Que no está bien tampoco, no tiene justificación. Pero el acoso constante es cuando repetidamente te dicen cosas como tú eres un tonto, tú no sirves, tú eres feo, tú eres gordo, tú eres inútil, aquí nadie te va a querer, por eso nadie te rechaza, tú eres un holgazán, tú eres un vago, tú no puedes. Entonces, esta situación, en ese estado de vulnerabilidad, a ellos les hacen como perder el piso. Porque lamentablemente quienes más son víctimas de esto son chicos que ya han sido victimizados antes, o sea, chicos que tuvieron algún proceso en el colegio con una novia, con su peso, con lo que sea. Entonces, son chicos que ya sienten una vulnerabilidad y precisamente a ellos es a quienes se dedican a molestar. Y lamentablemente incluso como si fuera una broma, como si fuera un chiste. Entonces, estos muchachos llegan a un momento en que se sienten tan agobiados por tanta amenaza, porque literalmente es una amenaza. Y una amenaza quiebra a cualquier persona. Unos tienen la capacidad de salir adelante, otros se hunden más. Otros tienen miedo de contar por el miedo de que, si mi papá le mata a este hombre, si mi papá va al colegio y hace un relajo, y para mí va a ser peor. Si mi papá habla con los padres de ese muchacho, y va a ser peor. Si mis papás hablan con los padres de esa chica, y va a ser peor. Entonces, los chicos sienten que no tienen donde caminar más. Y ahí es cuando viene la depresión. Ahí es cuando vienen incluso ideas equivocadas. Porque lamentablemente, y eso es una realidad, hay muchos intentos de suicidio. Y eso tenemos que prevenir. Por eso no es cuestión de simplemente decir, cuando ya pasó, ok, arreglemos. Previnamos. ¿Y qué significa prevenir? Normalmente el acosador tiene una autestima baja. Por eso no sabe cómo resolver su problema. Y lo que quiere es vengarse y sentirse mejor que el otro. Porque yo le estoy anulando, y entonces vamos a estar a la par. Entonces, lo que él tiene es que comprender. Necesita terapia. Necesita conversar con alguien. Necesita alguien que le ayude a comprender que esa no es la manera, ni de vengarse, ni de sentir satisfacción. Es la manera de hundirse. Porque el sentimiento que ellos tienen después también es negativo. Con los chicos igual. Subir esa autoestima. ¿Por qué te vas a dejar decir que eres tonto? Tú sabes que no eres tonto. Valórate. Date cuenta de tus capacidades. No te dejes llevar por un comentario. Y tomar acciones. Tomar acciones. A eso voy, mi querido. Perdón que le corte. ¿Qué es tomar acciones? Como padre, ¿qué es hacer? Ir a hablar con los padres del chico. Ir al colegio. Y hablar en el colegio. O sea, ¿cómo tomo acciones para que mi hijo sienta que tiene el respaldo de los padres? Pero también para que él pueda afrontar la situación y no como ponerse tras la espalda del papá o la mamá. Sino también él desde ya salir y decir no más. Ya. Los padres también deben entender que hay formas de resolver los problemas. El problema no es simplemente amenazar igual al otro. No es tampoco pegarle al otro. Es el diálogo. El ayudar a comprender. Entonces, hay que hablar con las autoridades del colegio. Porque esto ya está dentro de los temas que la policía, dentro de la INAPEN, está trabajando. Y lo está haciendo bastante bien. Esa es la parte también importante. No es que se han descuidado. Hay campañas muy buenas en relación a eso. Eso es importante. Sí. Ahora, hay que hablar a nivel de escuela, de colegio, del medio educativo. Porque no se puede permitir que el abuso se normalice. Primera cosa. Segundo, tiene que haber una reunión para que los padres de esta persona, de este chico, de este hombre o mujer, que están actuando equivocadamente, se enteren de qué es lo que pasa. Normalmente el colegio, cuando tiene esto, manda a hacer terapia. Pero tiene que ser una terapia efectiva. No es que usted decir, denme un certificado que asistió a tres sesiones. No. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber una concientización de que no se puede lastimar, afectar, agredir a nadie. Y no es que usted va a ser impune. No se puede y punto. Segundo, solo tiene que entender que el respeto y la consideración no son negociables. Por otro lado, tenemos que entender por qué nuestro hijo o hija no habla con nosotros. Porque hay esa falta de confianza con los padres. Porque él les tiene miedo. Arreglemos esa parte. Y segundo, trabajar para subir el autoestima. Subir el autoestima no significa simplemente que tienes que quererte más. Sino, ¿qué está pasando? ¿Por qué tienes esas creencias equivocadas de que tú no puedes, de que tú no vales, de que así no te van a querer? No hay una fórmula exacta para que te quieran y seas una persona realizada. Tú tienes que valorarte cada día de tu vida. Y si como padres no podemos hacer eso, busquemos apoyo. Muchas personas de muchas formas nos pueden dar apoyo. Lo importante es que nuestros hijos sientan, primero, que son parte de este equipo que se llama familia. Segundo, que en el colegio van a sentirse respaldados, no acusados. Y que va a haber un arreglo a eso. Es decir, el chico que cometió, la chica que cometió el error, tiene que concientizar, arreglar y cambiar su actitud. Ver resultados. No quedarse en el intenso, sino ver resultados. Y que en la casa se trabaje de una manera efectiva. Qué importante eso, mi querida doc. Ya saben, es tan, tan, tan importante hablar con nuestros hijos. Que ellos sientan que nosotros estamos siempre con ellos. Que vamos de la mano con ellos. Así que bueno, si usted tal vez en casa está viendo que su hijo está atravesando, su hijo, su hija están atravesando por situaciones como esta. Ya saben, es importante estar siempre, siempre con ellos. Y como dice la doctora, ir a las autoridades del colegio y poder solucionar esta situación. Pero muchísimas gracias, mi querida doc, por estar aquí. Siempre es un gusto tenerla. Y nosotros continuamos con más, mmm, el olor, el olor. ¿Cómo huele, mi querida doc? Sí, químico. Delicioso. Así que usted no se vaya, doc, le invitamos a comer. El aroma que tenemos aquí es impactante. Seguimos junto a Carlos y vamos a ver ese bife, esa picaña, los embutidos. ¿Cómo van? Acérquese, Carlitos. Usted vaya y huela, mijo. Bueno. Vaya y huela. Carlitos se acerca, pero flotando así. Flotando en este aroma que presentan estas delicias. Como les veníamos contando, ya vamos en camino. La picaña, el bife de chorizo y los embutidos están ya en sensaciones y sabores provocando una necesidad de comer. Ya ni siquiera hambre, ¿no? Es una gana impresionante. Incontenible. El lado de la grasita se cocina primero. Ah, sí. Para llevarlo lento. Bueno, en este momento, como no tenemos mucho tiempo, estamos un poco acelerando el proceso de la carne. Y los embutidos van despacito, como corresponde. Muy bien. No se olviden que el día de hoy estaremos regalando. Ah, bueno, vea. Atención, escribir a las redes de Saboreando la Mañana. Exactamente. A todos los que se inscriban para el sorteo en las redes sociales de Saboreando la Mañana, estaremos regalando órdenes de consumo de chorigol en nuestros 20 locales a nivel nacional. Aquí en Quito, en Cuenca, en Santo Domingo, en Ibarra, en Guayaquil, que es nuestro nuevo local. En Guayaquil, a ver. En Río Bamba. A todos los que se inscriban, estaremos sorteando. Uno por ciudad. Eso, muy bien. Uno por ciudad. Uno en Cuenca, uno en Guayaquil, en Quito, incluso en Cumbayá, en la mitad del mundo y en San Golqui, en San Rafael. Claro, que ahí San Rafael voy a... Con ustedes, para todos los que se inscriban, ahí estaremos sorteando. Esa es la manera, muy bien. Ahora vamos a hacer que nos diga, Esteban, qué tal una empanadita como entrada, ya para ese aperitivo de entrada, ¿no? Están listas, están calientes, las podés probar si querés. Podemos probar. Mi cari quiere probar empanadita también, venga, comparta, vea. Comparta conmigo, es que con la cari siempre compartimos acá. Ahí está. Venga. Mi querido Gordi. Vamos a, vamos a, voy a sacar un platico para cortarla, ¿ya? Sí. Voy a sacar un platico para cortar la empanada en la mitad y poder disfrutarla junto a la cari. Vamos a ponerla por acá, mi cari hermosa. Con todo, todo el protocolo del mundo, miren el relleno que tiene esto, ¿no? Directamente con la mano. Vea, está maravilloso. Esto es espectacular, Chorigol cocina hoy. Inscríbase en nuestras redes. Hay, hay un premio, hay un premio para cada ciudad. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos junto a Carlos, junto a David, disfrutando de estas delicias. No se vayas, te saboreando la mañana. Kim Kardashian, la estrella de reality, es famosa por marcar tendencia y por habernos regalado looks memorables en la alfombra roja. Veamos algunos de sus mejores momentos de la moda. Con un vestido privasi, una gargantilla vaquera y unas botas de punta abierta, causó sensación en Los Ángeles, California, el 10 de agosto del 2016. Un momento inmemorable para los looks de Kim Kardashian fue cuando usó un vestido semi-transparente de Cavalli, en Londres, Inglaterra, 23 de mayo del 2016. Con un vestido de Vivienne Westwood, en el estreno de La Triviata, en Roma, Italia, mayo del 2016. 21 de mayo del 2016, en Londres, Inglaterra, causó sensación con un vestido brillante, donde también mostró su anillo de compromiso. La actriz de Keeping Up With The Kardashians tampoco es perfecta, y la hemos visto fallar en algunas ocasiones. Hagamos un repaso de sus peores looks. La combinación de un top, los pantalones negros con parches transparentes y el tapado de lopardo, es muy poco combinable, o tal vez una combinación confusa, por algo decir. La actriz no dejó nada a la imaginación con este vestido transparente, que combinó con unas sandalias que fueron bastante criticadas. ¿Y qué podemos decir de este vestido de alta costura, también transparente? Mmm, no causó ninguna buena impresión. El efecto de la combinación entre el vestido metálico transparente con las botas valenciaga, no quedó para nada bien. Estos fueron algunos de los mejores y peores looks de Kim Kardashian. Ahí está, en Famosos y Famosos pudimos ver los mejores, bueno, algunos de los mejores y peores looks de Kim Kardashian. Hay veces que sale brillante, espectacular y se ve increíble. Y hay otras también que comete ciertos errores que para la gente experta en moda, criticada al 100%. En todo caso, ella es una de las mujeres que cambia mucho, que le encanta variar, que le encantan esas combinaciones complicadas. Para mí a veces usa unas botas vaqueras con un vestido de gala, a mi gusto está pésimo. Pero bueno, los expertos en la moda son los que dicen si está bien y está mal. Y hay veces que comete ciertos errores, pero la gran mayoría de veces viste bastante bien. Bien, esos fueron los looks mejor y peor de Kim Kardashian. Ahora sí, estamos listos para ir hacia la cocina. Mi querido gordito, usted está con Marina Gangotena, invitada de hoy, que nos trae sorpresas. Ponga atención. Así es mi caribella, nos acompaña Marina Gangotena. Gracias por estar aquí, Marina querida. Hoy me tomo la cocina yo. Se toma la cocina, no hay problema. ¿Qué tenemos para hoy, mi Marina? Mi querido expeditan, pues bueno, yo les voy a contar de este producto maravilloso que tenemos en Como en TV, que es Cooper Pan, que como vemos aquí en pantalla, es un sartén, es un sartén cuadrado, que por su estructura, pues qué es lo que hace, nos ayuda a utilizar más el espacio, ¿no es cierto? Aparte de eso, que tiene una plancha, miren la parte de acá, que esto sirve para cualquier tipo de cocina. Es decir, cocina a gas, cocina de inducción, cocina de cerámica. Si usted quiere, por ejemplo, hacer una lasaña aquí y terminar de gratinar en el horno, también puede hacerlo. Porque resiste hasta 450 grados centígrados. Pues obviamente por su estructura es súper fácil de lavarle. Y aparte de eso, que tiene una lámina Ceramitec, ¿qué significa esto? Que no se te va a pegar absolutamente nada en el sartén, ¿no es cierto? Correcto. Es importante también recalcar que como no se pega nada, es súper fácil también de lavar, ¿no? Porque a veces se ha pasado, no sé, tú que siempre estás en la cocina, mi querido Esteban, que a veces tomas, no, que a veces coges algo y simplemente se te pega y se te va hasta el aluminio con lo que esté elaborado, pues esto no le va a pasar. El día de hoy nosotros hemos traído, miren acá tenemos unos huevitos, unos huevitos, vamos a hacer un omelette, es algo súper, súper light para las personas que quieren cuidarse, esto es de hecho vegetariano porque tiene verduras y lo que vamos a hacer es vamos a poner, yo no he colocado absolutamente nada de aceite y vamos a ver cómo se cocina. El día de hoy nosotros vamos a invitar a que se comuniquen a los números que aparecen en pantalla en este preciso momento, si usted se quiere llevar su Cooper Pan, ¿por qué? Porque tenemos una mega promoción. A ver, cuéntenos Marina. El día de hoy vamos a regalar a las 30 primeras personas que nos llamen a los números que aparecen en pantalla, primero que se va a llevar su Cooper Pan con un 50% de descuento, aparte de eso les voy a contar que se van a llevar todo lo que ven aquí, todos esos accesorios que se ven aquí, pues tenemos aquí esta rejilla que nos sirve ya sea para freír papas fritas, o si no, para cocinar pasta o para lavar las verduras, se va a llevar también esta plancha que le va a servir para poner aquí el pescado, la carne, las verduras si usted quiere cocinar a vapor y también se van a llevar este sartén redondo que le sirve también para cualquier tipo de cocina y para que no se le pegue nada. Hoy va esto completamente gratis, no se olvide que su Cooper Pan le va con la tapita y vamos a ver, miren cómo ya está, en poquísimos minutos ya está casi casi nuestro omelette vegetariano, no se olvide que esta tecnología Ceramitec es una tecnología inteligente, que es una capa antiadherente que le va a ayudar a que simplemente no se le pegue nada, usted pueda cocinar de una forma fácil, de una forma deliciosa y sin exceso de aceite. Así que empiece a llamar porque tengo 30 promociones, 50% de descuento, se lleva también gratis la canastita, gratis la plaquita y también gratis el sartén redondo, así que llame ahora, vamos a ver cómo nos queda. Qué bien Marina, qué bien, ahí está el omelette, muchísimas gracias, nos vamos a ir a una brevísima pausa, ya lo saben el número está en pantalla, gracias Marina por estar aquí, regresamos con mucho más de saboreando la mañana y nos quedamos probando también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Fuerte aplauso! ¿Cómo están? Ecuador Andes, bienvenidos, bienvenidos, el que nos va a ayudar con la entrevista, ¿cómo está? Bienvenidos, qué gusto tenernos aquí en el Sábado de la Raya. Muy buenos días, muy buenos días, un saludo musical de quienes somos la agrupación Ecuador Andes, un abrazo latinoamericano a todos los televidentes de TBC, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto, cuéntenos un poquito sobre su trayectoria. Bueno, pues de una trayectoria larga, acabamos de cumplir 15 años de vida artística, hemos recorrido varios países, varios continentes, pues gracias a esta linda y maravillosa música, hemos difundido nuestra cultura alrededor del Ecuador y del mundo entero. Y eso también nos encanta y nos hace sentir orgullosos a los ecuatorianos, música tan maravillosa que nosotros tenemos, muchísimas gracias por estar aquí, siempre es un gusto y las puertas de Saboreando la Mañana están abiertas. Muchísimas gracias a Saboreando la Mañana, muchísimas gracias, un orgullo inmenso para nosotros poder estar aquí, tras cámaras, que disfruten nuestra música alrededor del Ecuador y del mundo entero también. Perfecto, muchísimas gracias, ni gordito bello, usted continúa con más. ¡Ah, qué delicia! Muchísimas gracias por tanta música, color, por tanto sabor también, porque ahora quiero hablarles de eso, porque mi experiencia en la cocina me ha hecho conocer y probar todos los sabores del Ecuador. Por eso les puedo asegurar que el casero de pingüino se pegó un golazo con el nuevo casero relleno, porque combina a la perfección un delicioso helado de banano cubierto y relleno. ¡Sí, relleno! Del más rico chocolate ecuatoriano, hágame caso, casero es Ecuador hecho helado. Esto es una delicia y es para todos ustedes. Así es, gordito bello, qué rico, usted está comiendo el postre, pero venga, venga para acá porque esa carne está lista. Carlos, ya está ese plato listo, qué delicia, esa carne se ve tan jugosa y creo que ese es el punto perfecto en el que uno tiene que dejar la carne. Ya estamos listos, tenemos la carne en el punto correcto, término medio, término tres cuartos, tenemos un corte mariposa. ¿En qué término está? Ese está tres cuartos, los dos están tres cuartos, tenemos aún los pedazos por cortar y terminar de asar, que son en medio, en bien cocido, como el cliente lo quiera. A mí me gusta rojo inglés, así, a qué sé qué. Así un blue, un blue americano, solo tibia la carne como para poder comerla, mientras más cruda mejor, ¿no? Claro, que se queje todavía. Después de haber visto a Kim Kardashian, me parece que es el término correcto. Exactamente, y vamos a seguir entonces en este montaje junto a nuestros amigos de Chorigol. Sigan inscribiéndose, por favor, a través de las redes sociales de Saboreando la Mañana y ustedes así podrán ganarse estas cortesías que tiene Chorigol. Vamos a ver a la Kari y regresamos a la cocina. Mi Kari Bella. Ahí es cuando empieza uno a decir, se acerca el fin de semana, señoras y señores, de esta musiquita que nos recuerda que tal vez hay algún matrimonio por ahí el fin de semana. Muy bien, y es momento de agradecer a nuestros auspiciantes. Muchísimas gracias a este delicioso, a ese auténtico casero Ecuador hecho helado. Muchísimas gracias también a Dove Nutre Tu Piel con un delicado cuidado. Obviamente, gracias a Dove con leche de coco. Y gracias también a Bonella, delicioso sabor con menos grasa. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes. Y ahora sí nos vamos nuevamente a la cocina porque la comida está lista. Claro que sí, mi Kari Bella. Y asoman nuevos cortes, ¿no, Carlos? Todas las especialidades que tiene el Chorigol que son definitivamente deliciosas. Así es, hemos traído una sorpresa para Esteban. Costilla de cerdo también. Tenemos el matambre argentino de cerdo. Impresionante, muy, muy rico. Y así, así es nuestro plato. La ensalada mixta argentina con algo de papas fritas. Se acabaron las empanadas ya. Las empanadas volaron, los chicos en cámara las hicieron volar. Y bueno, para contarles que los esperamos en nuestro local principal de la Tomás de Berlanga o en nuestros 20 locales a nivel nacional. Nuestros teléfonos de contacto, el celular 099-871-6340. Y nuestras redes sociales en Facebook, arroba Chorigol Ecuador, Chorigol Oficial. Y en Instagram también estamos como Chorigol 2016. Herramientas, mi Kari, ¿cuál quiere probar? A ver, cubiertos, por favor. A mí me gusta siempre la que tenga menos grasa. A mí me gusta, a ver, ¿cuál me recomienda? Cualquiera, pero sin grasa. Una carnecita light. Bueno, hoy la picaña vino con un poquito menos de grasa. La vas a poder probar. Está perfecto. Es espectacular. Nuestros amigos de Chorigol, que debo decir también, es algo delicioso. Los precios son buenísimos. La cantidad es excelente. Casero soy yo, casero soy yo. Siempre estoy yo por ahí. A ver, ¿quién come primero ese problema? ¿Quién te pide el problema? Ya, como a usted. Como a usted. Mientras tanto, les invitamos a que visiten este lugar porque es espectacular. Hay cortes diversos, hay para todo gusto. Así que ya saben, esta carne, delicioso esta carne. Y es súper importante eso, gordito. Que siempre le dejen a la carne jugosita, ¿no? Debe ser jugosa. Para el que lo quiera hacer en su casa, puede comprar los tipos de carne especial, que son el bife de chorizo, el lomo de falda, la picaña, que se conoce acá. Y la carne de cerdo, la parte que tiene hueso, que es la costilla, es lo mejor para la parrilla. Y también alfajores, ¿no? Los alfajorcitos son alfajorcitos argentinos de maicena. Es el típico alfajor argentino que decora el final de la comida como postrecino. Por comerme muy rápido se me fue un orégano a la garganta. Puede pasar, puede pasar el día. Hable usted mi cari, por favor, sármeme la vida. Yo también estoy comiendo. ¿Este qué? Este es el chorizo picante. ¡Mmm! ¡Delicioso! La morcilla y el chorizo artesanal, el chorizo común argentino, que viene con un 30% de carne de res y 70% de carne de cerdo especial. Macerada en vino, con un toque de nuez moscada y algunos otros condimentos. Gracias por estar aquí. Un excelente tarde. Gracias, Chorigol. A disfrutar. A disfrutar. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Un beso. Un beso.